Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este video, que es mi primer video de mi canal secundario, van a poder ver cómo poder llegar a esas 4.000 horas que YouTube nos pide para poder monetizar el canal. Más allá de los 1.000 suscriptores, que también lo piden, es un requisito, nos piden las 4.000 horas. No es nada fácil llegar a ellas, pero aplicando un software y utilizando un VPN, en aproximadamente 7 días, ustedes van a poder llegar a las 4.000 horas. Dicho sea de paso, este es mi canal secundario, mi canal primaro es Yoko, en el cual subo reviews sobre coches, softwares, algunos shorts. Así que también los invito a pasar por allí, van a tener el link en la descripción. Y bueno, empecemos con el video. Lo primero que vamos a hacer es descargar el software para generar perfiles. Sí, el software para generar perfiles de Chrome. Lo van a encontrar en el primer comentario fijado. Una vez que lo descargan, ya lo tengo descargado, es este, bien. Bien, ¿qué va a hacer este software? Nos va a generar diferentes perfiles de Chrome, ¿verdad? Esos perfiles los vamos a utilizar con una VPN cada uno de ellos, de manera que podamos visualizar nuestros videos y así acumular las 4.000 horas necesarias. Como tips le puedo tirar es hacer una lista de reproducción, ya sea si tienen 2, 3 videos. Hagan una lista de reproducción, bien. Y en cada perfil de Chrome, abran la lista y lo utilizan en modo bucle. Es decir, que una vez que se terminen de reproducir los videos que tiene la lista, se vuelven a reproducir y eso va a generar más horas de reproducción, obviamente. Bien, volvamos al software. Una vez que tenga el software descargado, aquí, arriba, van a elegir la cantidad de perfiles que quieren para Chrome. Yo en este caso elegí 10 perfiles, bien. Marcan ahí 10, marcan 5, marcan 1. Obviamente un perfil van a demorar muchísimo más que 7 días. Por lo general se manejan 10 perfiles. Lo que sí tienen que tener en cuenta, esto es muy importante, es el tipo de hardware que tienen en su PC o en su notebook. Sí. Porque cuanto más Chrome tengan, cuanto más pestañas abiertas tengan, más se le va a ralentizar el equipo, obviamente. Entonces eso también va a llevar a más carga de Internet. Internet, entonces le va a demorar el tema de la cargada de los videos, el rendimiento, el uso diario, digamos, del equipo, ¿verdad? Entonces cuanto más tengan abiertos, más se va a ralentizar. Lo recomendable son 10. Bien, ahora si tienen un equipo muy grande, una PC muy potente, pueden abrir 100. Van a llegar muchísimo más rápido. Lo recomendable es 10. Pero también pueden utilizar 5, 6, 7, en promedio 5 estaría bien. Los recomendables son 10, obviamente, por un tema de rendimiento de equipo. Bien, una vez que tiene todo el Chrome descargado, ¿verdad? Todos los perfiles generados, lo que van a hacer es abrir un bloc de notas, ¿verdad? Abrir un bloc de notas. Bien. Y van a escribir lo siguiente, que lo van a encontrar en la descripción. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Lo pueden copiar, lo pueden pegar. Vamos a hacerlo así, vamos a copiarlo, lo pegamos acá. Bien. ¿Qué es esto? Nosotros una vez que terminemos de crear este archivo de bloc de notas, lo vamos a guardar .bat. ¿Qué significa esto? Que va a ser un archivo ejecutable. Ustedes cuando lo abran, se va a ejecutar cada pestaña de Chrome automáticamente. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es copiar esto, pegarlo en un bloc de notas, hacemos un espacio, ¿bien? Y aquí vamos a pegar el link de nuestro video o nuestra lista de reproducción. Como les digo, les recomiendo utilizar una lista de reproducción. Vamos a abrir YouTube. Bien. Vamos a buscar mi canal primario. Bien. Este es mi canal primario. Aquí pueden encontrar todos mis videos. Acá tienen algunos shorts. Bien. Los invito a suscribirse y dejarme un like. Bien. Lo que vamos a hacer, en este caso, no vamos a utilizar las listas de reproducción, que sí bien pueden hacerlo. Bien. Entran a cada una de ellas, eligen compartir y lo pegan. Yo voy a utilizar solamente un video. En este caso, vamos a utilizar este. Le damos acá. Perdón. Ingresamos al video. Luego de la publicidad, que siempre nos aparece, vamos a compartir. Le damos copiar. Minimizamos. Y aquí pegamos al link. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos 10 Chrome, vamos a tener que copiar esto. Control-C. Le damos Enter. Pegamos. Le damos Enter. Pegamos. Le damos Enter. Pegamos. Lo mismo con esto. Bien. Así sucesivamente hasta completar 10, 5 o todos los Chrome que ustedes quieran. En este caso, vamos a dejar solamente 4. Vamos a sacar uno más. Vamos a sacar 3. Bien. Entonces. A nosotros se nos van a abrir 3 pestañas una vez que terminemos esto. Entonces lo que hacemos es. Copiamos acá. El link del video. Bien. Pegamos. Lo mismo con esto. Espacio. Pegamos. Acá le vamos a escribir 2. Y acá le vamos a escribir 3. 1, 2, 3 son las pestañas del Chrome que nos va a ejecutar. Entonces lo que hacemos es. Archivo. Guardar como. Bien. Vamos a guardarlo en la carpeta YouTube. Bien. Vamos a escribirle YouTube.bat. Que va a ser un archivo ejecutable. Vamos a guardar. Cerramos el blog. Y acá ya tenemos el archivo ejecutable. Bien. Una vez que ustedes den doble clic. Se le van a abrir automáticamente las 3 pestañas con el video que ustedes seleccionaron. Ahora bien. Una vez que tengamos el video. Si ustedes se fijan. Aquí. Nos va a aparecer la ubicación. De donde nosotros nos encontramos. En mi caso estoy en Uruguay. Así que es UI. Entonces vamos a necesitar. Una VPN. Un pique que les paso. Un tip. Es. El video. Siempre. Pónganlo. En calidad. 144. No importa la calidad. Porque esto solamente se va a reproducir. No es necesario. Que sea la gran calidad. No es necesario que pongan 4K. Porque van a quedar la máquina más lenta. Los videos van a demorar más en cargar. Así que yo les recomiendo que utilicen 144. En todos los videos. Ahora bien. Vamos a descargar. Bien. Vamos a descargar. Abrimos otra pestaña. Igual. Esta la podemos cerrar. Si ustedes quieren. Vamos a buscar acá. SendMate. ¿Qué es SendMate? Es el VPN para Chrome. Y esto nos va a servir como para ocultar nuestra IP. Y no va a aparecer en otro país. Con variaciones. Es decir. Que el video se va a reproducir desde varias ubicaciones. No solamente de una. Ya que YouTube si detecta que se reproducen de la misma IP. De la misma ubicación. Solamente va a tomar una reproducción. No varias. Bien. Una vez que lleguemos a la extensión de Chrome. Le vamos a añadir a Chrome. Añadir extensión. Allí lo está descargando. Bien. Como ustedes ven. Es relativamente sencillo. Solamente de ajustar las perillas. Armar el escenario. Por así decirlo. Después solamente con un clic. Dos clics. Y ya tienen las reproducciones de los videos. Bien. Aquí le podemos dar cerrar. Bueno. En la parte superior. A ver si lo podemos dar. En la parte superior. Acá le damos a extensiones. Y acá le damos a fijar. Y aquí nos va a aparecer. Bien. Esto ya lo podemos cerrar. Ahora. Esto lo van a hacer. Atención. Esto lo van a hacer en cada una de las pestañas. No aplica una para todas. No, no. Es para cada una de las pestañas. Bien. Le damos clic. Si ustedes quieren ver el tutorial. Lo pueden ver. Haciendo clic en el botón. Yo le voy a dar cerrar. Un consejo. Cuando elijan la ubicación. Elijan Singapur. ¿Por qué? Porque Estados Unidos muchas veces. Si bien se reproduce en varios lugares. Varias IP. A veces YouTube detecta que solamente se reproduce en un lugar. ¿Y qué pasa cuando se reproduce solamente en un lugar? Se toma en cuenta una visualización. Es decir. Que si este video dura 12 minutos. Solamente se van a tomar 12 minutos. Bien. Yo les recomiendo que utilicen Singapur. Dijen Singapur. Y ahí ya automáticamente está funcionando. Pero. Atentos con esto. Acá sigue apareciendo Uruguay. ¿Qué hacemos para ir a Singapur? Rápidamente. Refrescamos la página. Vamos a darle a pausa. SG. Singapur. Bien. Ya viajamos a Singapur. Esto lo van a tener que aplicar a cada una de las pestañas. Repito. A cada una de las pestañas. Y siempre asegúrense de que estén en la ubicación correcta. Bien. Otro pique que les voy a pasar para ir finalizando el video. Que es muy muy bueno. En el caso de que solamente ustedes quieran reproducir un video. No tengan listas. O recién empiezan con el canal. Lo que pueden hacer. Es. Bajarse. Descargarse. Looper for YouTube. Lo buscan acá. Es otra extensión. De esta manera ustedes en 7 días van a llegar a las 4.000 horas de reproducción. Eso sí. Como dice el dicho. Perseverá y triunfarás. O sea. Todo lleva tiempo. O sea. Ustedes. Ustedes. Si lo hacen una vez al día. Si lo hacen una hora al día. Dos horas al día. Quizás no lleguen. Van a dedicarle un poco más de tiempo. Pero sí. Les puedo asegurar que en 7 días. Ustedes van a llegar a las 4.000 horas de reproducción. Bien. Acá le dan añadir la Chrome. Añadir extensión. Acá ven un poco cómo funciona. Les va a aparecer un botón de loop. En el video de YouTube. Acá no activamos ninguna sincronización. Vamos de nuevo a la pieza. Y le damos en fijar. Como verán. Acá ya tenemos el looper. Y acá ya tenemos la VPN. Tenemos todo preparado ya. Bien. Acá todavía no nos aparece. Si le damos refrescar. Le damos el 5. Nos debería aparecer. El botón de loop. Vamos a ver. Vamos a pausarlo nuevamente. Nos aparece el botón de loop. No nos está cargando el botón. Vamos a hacer un intento una vez más. Sigue cargando. Sigue cargando. A veces lo que sucede con el botón de loop es que demora en cargar en la plataforma. Por más que ustedes refresquen, a veces demora en cargar el botón de loop. A mí no me lo está cargando en este momento. Pero igualmente les cuento cómo funciona el botón de loop. Ustedes aquí, en donde está toda esta serie de botones, van a ver dos botones como vieron acá. Vamos a ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos a looper. ¿Qué vamos a hacer con el botón de looper? Bien. Una vez que ustedes tengan el video, imagínense que estamos viendo este video. Acá van a encontrar un botón que dice loop. Lo que van a hacer es activarlo y automáticamente a ustedes les va a aparecer esto. ¿Cuántas veces quieren reproducir el video? Obviamente que cuando estamos hablando de llegar a las 4.000 horas vamos a querer más reproducciones. O sea que por defecto dejen 10 reproducciones. Acá sí les recomiendo que el loop, digamos, que en modo bucle, no lo dejen con esta franja, sino que lo dejen desde el principio hasta el final. ¿Bien? Entonces, cuando se termina de reproducir el video, se va a volver a reproducir y aquí les va a indicar la cantidad de veces que se va reproduciendo. También les va a indicar, una vez que finalicen las 10 veces de reproducción, se va a pausar. ¿Bien? Eso automáticamente ustedes lo tienen que, de manera manual, perdón, ustedes tienen que volver a hacer el loop. ¿Sí? Ahí está el botón de loop. Y ese es otro truco para que ustedes puedan llegar a las 4.000 horas de reproducción. No se olviden, en el primer link, en el primer comentario van a tener el link del software para descargar, que es el de, se lo voy a mostrar de nuevo, Chrome Profile Generator. Ahora, van a poder debajarlo y van a generar los perfiles de Chrome, ¿sí? Luego van a tener que generar el archivo, ¿sí? Este archivo van a tener que pegar el link de su video y van a tener que clonar varias veces esto. O sea, Chrome 1, Chrome 2, Chrome 3, Chrome 4, los que sean necesarios, lo que ustedes tengan, ¿sí? Después lo tienen que guardar .bat para que sea un archivo ejecutable y automáticamente se le va a ejecutar el video. También tengan en cuenta de el VPN, utilicen SendMate, siempre, siempre utilizar la ubicación de Singapur. Y como Shapa y como Plus pueden usar el looper de YouTube. Hasta aquí fue el video, si te gustó déjame un like. Acordate de que este es mi canal secundario, en la descripción vas a tener mi canal primario, donde está actualizado 100% todos los días y siempre subimos contenido referido a autos, software y demás. Muchas gracias por verlo, te espero pronto.